en este vídeo tutorial voy a enseñarte paso por paso a tejer este hermoso girasol en la técnica de crochet en este vídeo te enseño a tejerlo paso por paso incluyendo las medidas voy a tejerlos con un crochet del número 4 y con lana acrílica del grosor 4 barra 7 si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer estos hermosos girasoles explicados paso por paso comenzamos con el vídeo voy a comenzar realizando un anillo mágico y voy a tejer tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta ahora voy a tomar hebra y dentro del anillo mágico vamos a tejer 11 puntos vareta más para tener 12 puntos vareta en total dentro de nuestro anillo mágico una vez que tenemos los 12 puntos vareta ajustamos nuestro anillo mágico y cerramos con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 1 terminada comenzamos la vuelta número 2 tejiendo tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta tejemos un cuarto punto cadena de separación tomamos hebra y en el siguiente punto de base voy a pinchar y tejemos un punto vareta aquí tenemos dos puntos vareta separados por un punto cadena tejemos un punto cadena de separación y en el siguiente punto de base tejemos nuestro tercer punto vareta en esta vuelta número 2 vamos a continuar tejiendo un punto vareta en cada punto vareta punto de base pero la diferencia es que vamos a tener un punto cadena de separación entre cada punto vareta cuando llegamos al final de la vuelta número 2 tejemos el último punto cadena de separación y cerramos con punto deslizado en nuestro tercer punto cadena que representa nuestro primer punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 2 si notan que se va un poco hacia arriba la segunda vuelta no se preocupen porque en la vuelta número 3 vamos a solucionarlo a continuación vamos a tener el espacio de un punto cadena de la vuelta número 2 ahí vamos a tejer un punto deslizado para comenzar la vuelta número 3 desde aquí voy a tejer tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta voy a tomar hebra y en este mismo espacio voy a tejer dos puntos vareta para tener tres puntos vareta en este mismo espacio en el comienzo de esta vuelta número 3 tenemos un bloque de tres puntos vareta ahora vamos a tomar hebra en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 2 vamos a tejer tres puntos vareta en ese mismo espacio aquí tenemos nuestro segundo bloque de tres puntos vareta tomamos hebra nuevamente y en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 2 tejemos tres puntos vareta en ese mismo espacio de esta forma vamos a continuar durante toda esta vuelta número 3 tejiendo tres puntos vareta en cada espacio de un punto cadena de la vuelta número 2 cuando llegamos al final de la vuelta número 3 vamos a cerrar con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma ya tenemos la vuelta número 3 terminada podemos notar que nuestro tejido queda completamente plano este es el centro de nuestro girasol lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a color amarillo para comenzar la vuelta número 4 vamos a tener en cuenta cualquier punto vareta de la vuelta número 3 no vamos a pinchar tomando el punto en sí sino que vamos a pinchar tomando el espacio que tenemos entre cada punto vareta de la vuelta número 3 vamos a pasar el color que vamos a utilizar en mi caso es amarillo para que se convierta en un girasol voy a tejer tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta ahora voy a tejer dos puntos cadena de separación voy a tomar hebra en el siguiente espacio que tenemos entre cada punto vareta voy a pinchar y tejer un segundo punto vareta ahora voy a pinchar en el siguiente espacio que tenemos entre cada punto vareta de la vuelta número 3 tejiendo un medio punto voy a tomar hebra y en el siguiente espacio que tenemos entre cada punto vareta de la vuelta número 3 voy a tejer un punto vareta ahora voy a tejer dos puntos cadena voy a tomar hebra y en el siguiente espacio que tenemos entre cada punto vareta en el siguiente espacio un medio punto y en el siguiente espacio un punto vareta ahora debemos tejer dos puntos cadena y de esta forma vamos a continuar tejiendo durante toda esta vuelta número 4 vamos a ir logrando estos arcos de dos puntos cadena en donde en la siguiente vuelta vamos a tejer los pétalos de nuestro girasol llegué al final de la vuelta número 4 debemos terminar con un medio punto ahora voy a cerrar con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa nuestro primer punto vareta de esta forma tenemos esta vuelta número 4 terminada a continuación vamos a tener el primer arco de dos puntos cadena de la vuelta número 4 vamos a tejer un punto deslizado en ese espacio para comenzar la vuelta número 5 desde este espacio comenzamos la vuelta número 5 tejiendo tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta voy a tomar hebra y en este mismo espacio voy a tejer dos puntos vareta más para tener tres puntos vareta en este mismo espacio ahora voy a tejer tres puntos cadena al aire vamos a pinchar en el primer punto cadena de esos tres tejiendo un punto deslizado y aquí formamos un punto picot de tres puntos cadena ahora voy a tomar hebra y en este mismo espacio voy a tejer tres puntos vareta más ahora a continuación vamos a tener un punto vareta un medio punto y un punto vareta vamos a pinchar en el medio punto que está en medio pero en punto relieve por delante vamos a introducir el crochet en el espacio que tenemos antes al medio punto lo sacamos por el siguiente espacio para de esta forma tener ese medio punto en nuestra aguja crochet vamos a tomar hebra y vamos a tejer un punto deslizado de esta forma tejimos un punto relieve por delante ahora vamos a tomar hebra vamos a pinchar en el siguiente espacio de dos puntos cadena de la vuelta número 4 en ese espacio vamos a tejer directamente tres puntos vareta tres puntos cadena al aire pinchamos en el primer punto cadena de esos tres tejiendo un punto deslizado para formar un punto picot de tres puntos cadena tomamos hebra y en este mismo espacio tejemos tres puntos vareta más a continuación volvemos a tener un punto vareta un medio punto y un punto vareta tomamos el medio punto que está en medio en punto relieve por delante y tejemos un punto deslizado y aquí tenemos el segundo pétalo de nuestro girasol vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 5 cuando llegamos al final de la vuelta número 5 vamos a terminar la vuelta número 5 en un punto relieve por delante vamos a cerrar con punto deslizado en el segundo punto vareta de nuestro primer pétalo lo que voy a hacer ahora es cortar y voy a esconder los hilados de los cambios de color una vez que escondimos los hilados de esta forma ya tenemos nuestro hermoso girasol terminado el resultado final es hermoso me gustó mucho la última vuelta en la que formamos los pétalos y también tejemos en punto relieve eso le da un toque muy lindo a nuestro hermoso girasol podemos utilizarlos para realizar atrapasueños y también como posavasos por supuesto que puedes tejerlos en cualquier color también puedes tejerlos en cualquier material la medida que tienen tejidos en lana acrílica del grosor 4 barra 7 y con un crochet del número 4 es de 15 centímetros si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer estos hermosos girasoles tejidos en la técnica de crochet nos vemos en un próximo vídeo